¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a su canal 1, 2, 3, ¡aprende más! ¿Conoces alguna persona a quien le tengas mucho cariño y con la que te guste jugar, platicar sobre tu serie preferida, pasar tiempo juntos y divertirse? ¿A esta persona la llamas amigo o amiga? Pues en este video quiero platicarte qué es la amistad. La amistad es una relación de cariño entre dos o más personas, en la cual existen ciertos valores como lo son el amor, la amistad, lealtad, respeto, gratitud, confianza, sinceridad y honestidad. La amistad surge sin importar el peso, tamaño, edad, color de piel o gustos y creencias. Puede incluso surgir entre personas y animales debido al cariño, respeto y compañerismo que existe entre ambos. Normalmente un amigo te sabe escuchar, tiene detalles contigo, no habla mal de ti, es él o ella misma en todo momento, te dedica tiempo, te ayuda y te apoya, se comunica continuamente contigo y organizan planes que les gusten a los dos. Ahora sí chicos, hemos llegado al final del video, recuerden que me gustaría saber si les ha gustado o les ha servido con un like. Y si les gusta el contenido del canal, yo los invito a que se suscriban, es gratis. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.